Música Música tenebrosa, pero sabrosa No es cualquier luchador Para nada Es el mismísimo heredero de un hombre sensacional Aquí lo tienen Esa máscara es de las caras Dicen que ya no le debería traer Porque la perdió Pero fue un golpe de suerte de su rival Yo estoy seguro Que pronto las cosas pondrán nuevamente a cada quien en su sitio ¡Qué gran luchador eres! Mi querido Espanto Junior Música Música Y para todos los jóvenes Que les gusta El heavy metal El rock pesado Música Esta es la música Que identifica el paso de un triunfador Del puritito norte de la república Un puma que ruge En todos los cuadriláteros del mundo ¡Claro! Nos referimos Al puma De la televisión Al rudo de rudos A Jerry Estrada Su padre Una leyenda El hijo Continuador Continuador De la misma La lucha libre mexicana Nace el 21 de septiembre De 1933 Pero han surgido nombres Han aparecido hombres Que han fincado el prestigio De la lucha libre de nuestro país Señoras y señores El hijo del inmenso Gory Guerrero El sensacional Eddie Guerrero Y a continuación Amables amigos Por el pasillo estelar De triple A Su padre La leyenda Él Con un hombre sólido En la historia del pancracio Muy joven Campeón mundial De peso fuerte Campeón mundial De peso medio Campeón mundial De peso semis completo El único luchador Que ha decidido retirar De la lucha libre Al espanto Aparece La leyenda Del hijo Del santo Un luchador educado Un luchador hecho hombre En el difícil Arte del pancracio Este es el arribo Del santo Del santo Lucharán De dos o tres caídas Sin límite de tiempo En relevos sencillos Tenemos por la mejor esquina La única La incontenible O no mi puma La de los rudos Aparece Un hombre Que no necesita Heredar leyendas Porque ya lo es Porque ya lo es El santo Junior Y aparece como su compañerito Del alma El rudo guapo De la televisión El puma Jerry Jerry Estrada En el nacimiento De la lucha libre Profesional Han aparecido Ídolos Ustedes recuerdan A la pareja atómica Gory Guerrero Y el santo En 1993 Solamente El estelar Triple A Los podía juntar La nueva pareja Atómica No importa Como se mencionen Los dos son grandes Como sus padres El hijo del gran Gory Guerrero El internacional Eddie Guerrero El hombre que tiene La máscara de plata Cuando la ve El espanto La piel se le pone Amarilla Señoras y señores La leyenda De El santo El día de hoy Como referis Aparece El único El sensacional El que tiene La colección Más grande De tirantes A la cual Oscar Cadena Se la copió El enorme Querido Idolatrado Tirante Siempre lo ha negado Pero quisiera ser Tan guapo Como el tirante Él es Pepe Propicazas Bueno Aquí están ya Las revisiones De rigor ¿Quién sabe Que traiga Contra mí El reje El guapo De los cuadriláteros Es precisamente El tirante Y Pepe Y Pepe Casas Con esa cinta Pues se ve raro El puma Jerry Estrada Ahí Qué bonita Vestimenta La del puma Un roquero Un hombre Que no Tiene Ningún empacho En gastar billetes Para vestirse Bueno El espanto Manda saludos A todos los internos De los centros De readaptación social De Torreón De Nogales Y la mesa En Tijuana Todos ellos El espanto Junior Y de todos nosotros Saludos bien cordiales Aficionados A la lucha libre Este duelo Super clásico Se dio entre padres Se da entre hijos Y vaya que el espanto Salió Sin querer Porque lo proyectaron De esta manera Huyendo Dice Pepe Casas Que no hubo Jalón de cabello Pero por si las dudas Toma sus precauciones Y le dice Al hijo del santo Llévesela En paz Llévesela Tranquilita ¿Tú a quién le vas Alfonso? Al espanto ¿Verdad? Yo le voy Mi querido Arturo Rivera Al hombre Que le quitó la máscara En Tijuana Baja California A este hijo De Pepe Vázquez Cisnero Su padre Y sus dos tíos Grandes leyendas De la lucha libre Profesional Como lo es Este espanto Pero siempre Siempre será superior El luchador Técnico Aquí tienen El talento Indiscutible Del ídolo De los niños Es este Santo Donde aparece El santo El rudo De Manhattan Tiembla No, ¿qué pasa? No pasa nada Con el hijo Del santo Bueno, es buen luchador Pero así que Uf, uf, uf Que digan no Aquí está Mira, nada más Este sí es luchador El espanto junior Le dice al puma Jerry Estrada ¿Qué te pareció La cátedra? Con candado Japonés Lo derribó Y ahora se levanta El hijo del santo O el santo Como usted quiera decirle En eso sí estoy de acuerdo Ya se ganó un lugar Dentro de la lucha Y es muy buen luchador Pero vamos Le falta ser rudo Para hacerlo mejor Aquí está Vea usted El espanto junior El espanto junior Derriba Y goza Goza con el castigo Que le está dando A la muñeca Respectante Cedí Guerrero Y el puma Jerry Estrada Estos luchadores Han forjado Su propia leyenda En base A mucha capacidad Uno Dos Dos Que cuenta el tirante Bien Quita el toque de espaldas Y le da golpe En la parte posterior Del muslo Con el codo El hijo del santo El espanto junior Luchadores que además Se conocen en serio ¿Recuerdas que estaban Grabando juntos Una película Que los invitaron? Una película Del hijo del santo Y pues dijo Bueno Vamos a invitar El espanto junior A que trabaje Y dentro de todo Pues dijeron Oye Nos las llevamos leve Porque Pues esto es película No seas cargado No vale espanto junior No le importó nada Y le dio una pelpa Al hijo del santo Este tuvo que reaccionar Y la gente que asistió A la grabación De la película Estaba Al borde De la butaca Aquí está ya El candado De uno y otro lado El hijo del santo Bien Está Quitándose Bastante bien Pero lo toman Con candado A la cabeza Con las piernas Vea usted Que bien está el espanto El toque de espaldas Uno Dos Y se levanta Para hacer este puente Y vaya Parece que Se rinde Dicen que no Pero que terrible castigo Que bien Que bien por el hijo del santo Como que son estilos Que se acoplan Alfonso Así es Arturo Cuando aquí estamos Llegando al toque de espaldas Con puente griego Y tienen a este Que es el espanto La gente reconoce La gente sabe Mientras tanto Hay que esperar La película del santo Porque va a ser Un cañonazo Una historia humana Una bella historia Así es que No se la pierdan Estupendos actores Le acompañaron Aquí el candado Directamente Sobre este Que es el hombre De la máscara plateada El santo Por ahí anda Carlitos Suárez Don Luis Cabrera Por aquí andan Grandes personalidades La comisión De box y lucha En pleno Miguel Ángel Zamora Fernando Guevara Carvajal El doctor Horacio Ramírez El mercado En fin Este es el hito histórico Que vamos a las alturas Cuando Sacando Se oye todo cortado Cuando aquí tenemos A un hombre Que trata de cortar La racha victoriosa De este Que es el espanto Un hombre Que viene de obtener Siete victorias consecutivas Cuando aquí El hijo del santo No va a llevar Vean nada más El giro Sensacional Un castigo Al cuello Como lo hiciera Su tío El enorme Hombre de hierro De Tulancingo Blankman Amo y señor De los encordados Esto Arturo Rivera Es una muestra Singularísima Del talento De este Que es El santo Es impactante Impresionante El trabajo De gimnasio Y sobre todo La fuerza Que le aplicó Al cuello Y aquí Este duelo Que es clásico Y la verdad Que sin rudezas Está el espanto Junio Demostrando también Que es un luchadorazo Aquí No, no pueden decirse Estás bien Mira, mira, mira Aquí están Miradas que matan Y si trajeran Puñales en los ojos Ambos serían cadáveres Y ya se disponen Y ya se disponen a bailar Y ya viene el Puma Y ya viene el Puma Otro gran luchador En el gimnasio Aquí está el Puma Porque sabe que es un excelente Esta es la lucha libre, esta es la lucha libre, ¿verdad? La lucha libre será de triple A Cuando aquí está viniendo Normal El espanto junior Maravilloso y sensacional Sensacional La manera como proyectó el santo A este que es el espanto Vámonos con el rudo de la televisión En las patadas Cuando el hijo del santo Está esperando a este espectro A este espanto Está esperando a todos Los amigos del rudo de Manhattan Rivera Bueno, y aquí me lo están pasando De esta forma, Eddie Guerrero Ya se encontraron Vaya golpe de antebrazo Que lo baja De una manera terrible Estamos viendo cómo lo van a derribar No Viene el espanto ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Viene el hijo del santo A la tercera cuerda Aquí vamos a ver esto ¡Se falla el hijo del santo! Se falló en definitiva Con ese buen cabeceo del espanto Pero la de a caballo Vaya que la sable picar Un puente olímpico Y luego toque de espalda Dos, tres Bueno, a pesar de todo El hijo del santo Eddie Guerrero La pareja atómica De los noventas Se sale con la suya Mi querido Arturo Muy bien Arturo La pareja atómica De los noventas Vámonos a las alturas Vea nada más La forma como este espanto Lo siente Y lo cabecea ¡Qué bárbaro! Este espanto Es grandioso Como que le hizo caso A Rivera Tiró la cabeza A la derecha Y obligó al santo A pasar de frente El hombre lo rindió ahí Con la de a caballo Que fue de terminante Y es así como La nueva pareja atómica De los noventas Son luchadores estelares Triple A Bien amables amigos de Televisa Vamos a lo que es la segunda Segunda caída Una primera aparición De la nueva pareja atómica De los noventas Que fue sensacional Aquí tienen a Pepe Tropicasas Que está contando A este que es el espanto Sus tríos verdaderamente enormes Los tríos allá en la década De los setenta Los espantos Los hermanos Vea nada más La panorámica La gran entrada Que se registra Aquí en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Aquí han pasado Los mejores equipos De baloncesto Los mejores exponentes Del taekwondo Del judo Lo mejor de lo mejor En el deporte De alto rendimiento El gimnasio olímpico De ser ruda Si no A momir Como dicen los bebés Ya me voy A momir mamá Bueno pues no quieren hacer Lo mismo los rudos Aquí está con sus evoluciones Vaya buen golpe De antebrazo Que le está dando El espanto junior Lo bajó De la nube En que andaba A ese Eddie Guerrero Por lo pronto El ídolo El ídolo del paso Texas Donde radica Últimamente Se está escabullendo Como si hubiera visto A los saboneros En Quintena Está ahora Con estas vistas Sensacionales La verdad Que está hecho Un crack De los cuadriláteros Vamos a esperar Vamos a esperar Porque esto todavía Tiene cuerda Se van a ver El puma Jerry Estrada Y el santo Está derribando Bien el puma Jerry Estrada El salto Vienen las evoluciones Que buena elasticidad Del santo Proyecta con catapulta De esta manera Al distinguido Puma Jerry Estrada Mira el juego de cuerdas Ahora lo está pasando Lo está enviando Pinzas sensacionales Y el puma No puede salirse Del cuadrilátero Porque tiene mucho corazón Mucho agarre Mucho coraje Que buenas patadas Voladoras Que vaya Que golpe Se dio el puma Jerry Estrada Al caer La gente de primera fila Muy preocupada Y es que Se pegó Terriblemente El puma Jerry Estrada Y la gente Pues Si se espantó Yeddy Guerrero La verdad Que está hecho Un muy buen luchador Aquí está Reponiéndose Al grito De ontoy Dice el puma Jerry Estrada Quien apagó La luz El conteo De la gente Aquí vemos El puma Jerry Estrada Reacomendándose Y vea usted A la gente 15, 16 Y hasta ahí Porque regresó El espanto Junio Así es Mi queridísimo Ruto de Manhattan Vámonos con este Eddie Guerrero La dinastía De los Guerreros Verdaderamente enorme Su madre Doña Erlinda Yáñez Viuda De Guerrero Aquí tenemos Vaya derecha Castigando Sobre la cara De este Que es el hermano De Chavo El hermano De mando El hermano Del estupendo Héctor Guerrero Luchadores En el caso De Héctor Una gran figura De la WWF Aquí tienen A este hombre Que manera De someternos Aquí tienen Al paisano De Ivanhoe Pero por qué No está Sancionando Ahí Este Pepe Tropicazo Esto está prohibido Arturo Por Dios Mira porque ya Se educó No fue Paul Él fue a la parte Ese fue un Paul Si le pedimos A Don Luis Cabrera Que lo repita A ver Vas a ver O sea Yo sé de tu pasión Por los técnicos Pero de vez en cuando Abriga De darle también Su mérito A los rubros No sean malitos Uno Mira vamos a ver Parte interna Del muslo Ahí está Como Parte interna Del muslo Totalmente Y un buen oculista Me lo puede ratificar Como el querido maestro Don Eduardo Tiz Rivera Don Eduardo Ortiz Rivera Ese si es Figurón Y mira que ahora Hasta Don Eduardo Ortiz Estuviera temblando Nada más de ver A estos rudos Vaya clase de codazos Del Espanto Junior Sobre el hijo Del Santo Edi Guerrero Eso ha metido De esta forma terrible Por parte del Puma Jerry Estrada Aquí aquí Dice aquí está su papá Yo mero soy La gente como que no le gusta Y dice Están muy feo Condenado Y el chamaco Pues quien sabe Como usted sin máscara ¿Verdad? Habría que verlo Aquí lo está derribando De esta forma Va el espanto Hacia la segunda Cuerda Vaya plancha Uno Dos Solamente dos Lo está dejando vivir Y dice Yo hago lo que quiera Y de que se enoja Tropicaz La verdad Que hermosísimo escenario Mientras tanto Hay preocupación Ahí las grandes personalidades Se levantan Porque vaya estrellón Que le dieron A Edi Guerrero De manera Cuando aquí Tienen al Santo Lo traen De Pilar Aposte Aquí aparece El ruto De la televisión Aquí vean A este estupendo Luchador Que nació Para ser Un figurón El Puma Jerry Estrada De Monclova Coahuila El rudo Número uno Este hombre Que se cuiden Todos los científicos Porque este puede cambiar Al bando De la pureza Al bando Del talento ¿Quién? El Puma No hombre Este si sabe Lo que tiene Un Puma Domesticado No me lo imagino Es como un marido Regañado Así de sencillo ¿Eh? O no Estás en desacuerdo Totalmente En desacuerdo El Puma Debe de ser Más de nada más Esto habla De que es técnico Esto habla Para ser un buen rudo Hay que pasar Por todas las técnicas Y por lo pronto Edi Guerrero Bailó las lentas Danzó las calmadas Y el Puma Jerry Estrada Está saliendo Junto con el espanto Junior Victoriosos Y aquí el tirante Se regocija Se regodea De felicidad Y al hijo del santo Lo dejaron Viendo visiones Ya mejor toma El camino De la precaución Edi Guerrero Abajo del cuadrilátero Y el Puma En las alturas Al igual que el espanto Vea usted La reacción De la gente La reacción De este público Está fascinado Viendo la lucha De Triple A Y ya se baja De la tercera El espanto Vemos ahí Esta hermosa Panorámica Aquí está Vamos a ver La repetición No Nunca fue El mismo Edi Guerrero Me da la razón Lleva la mano A la parte Interna El muslo Pero fue muy bueno Mi querido Puma Jerry Estrada Tú si eres Tú si eres mi brother Ustedes si son buenos Muy bien Luchadores En serio El tirante Es gozoso Porque las guapas De primera fila Le dicen Dame tu número De teléfono Y a que hora Vas por el pan Aquí tenemos Al tirante En la escena Y estas son Las personalidades Vea usted Como Están serias De seguro Le van al hijo Del santo Y al espectro Al joven Derbez No le queda más Porque la ruda De su mujer Vicky Rufo Lo ha de traer Calmador Aquí vemos Más personalidades Ahí está El ingeniero Antonio Murrieta Necoechea Y aquí está Ya la tercera Como dice Alfonso Tercera 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 caída Aquí nos vamos Directamente Con el heredero De los vasques Cisneros Mientras tanto Está abierta La comunicación Y se escucha Absolutamente Todo Aquí ya regresan Todos los luchadores Para poner orden Orden En el walkie talkie El puma Jerry Estrada Llegó a luchar En el imperio Del sol naciente Hizo una carrera Fulgurante En una semana Fue dos veces Fue por una Cuando ya le están Rompiendo la máscara A este que es El santo Le tienen la máscara Rota ya Este hombre Vea nada más Estos rudos Esto no puede Hoy hay más Fotógrafos Que en toda La caravana Del oeste Comandados Por Memo Mañón Aquí el santo Y no me digas Que esto es legal Arturo No Pero tampoco Que Tropicaz Le esté metiendo Ahí el candado El espanto Y le dice Me rindo Me doy Como dicen Los chamacos De la colonia Aquí con este candado Están derribando Por poco Se llevan tirantes De corbate Le dice el tirante Tú no te metas Conmigo Porque te puede pesar Techo a mí Cuata el espanto Dice el espanto Que no se ha rendido Ah bueno Pues vamos por más Y aquí sigue En su labor De destrucción De la máscara Quiere dar Para conocer La identidad Fue precisamente El hijo del santo Quien le quitó La máscara Como decía Alfonso En Tijuana El grito Es grande En esta arena Santo 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 Bueno ya decimos Arena Es el gimnasio Convertido en arena Y que algarabía De la gente Usted la próxima semana No tiene nada Mejor que hacer Véngase con los chamacos Véngase con los amigos Y pasen un Super rato Bien agradable Aquí se lo está poniendo El espanto Al Puma Jerry Estrada Rillazo al abdomen Me dice el tirante Que se vaya Fuera del cuadrilátero Aquí está el hijo del santo Buscando la salida No lo permite El Puma Jerry Estrada Y Eddie Guerrero ¿Dónde está? Fue por la colección De pan de dulce Aquí el santo La está pasando Verdaderamente mal Saludos al joven Ramiro Ruiz Marroquín Un joven Que vive en Canadá Pero que ama intensamente La lucha libre Profesional Lo mismo que el jarocho Paulo César Que está aquí Este es el regreso De Eddie Guerrero La máscara de Santo Rota Vean cómo lo lleva Su padre inmortalizó Esta maniobra Metiendo el muslo Trata de incorporarse Este que es el espanto Y le vuelve a golpear Con el muslo derecho El hombre que está manejándose De esta manera Trata de incorporarse Jalando del pelo Aquí lo lleva Castiga con la pierna derecha Sobre el heredero De los más casineros Un hombre que empezó En la división De los pesos plumas Que militó En la de los ligeros Que fue campeón mundial De peso welter Cómo es este espanto Y se sucede Los lances Como si fueran Catapultas Como si fueran Proyectiles La gente está emocionada Por ahí La máscara de octagón No se pierda usted La próxima aparición De los estelares De la lucha libre Estelar De triple A En este gimnasio olímpico Juan de la Barrera La próxima semana Venga a disfrutar Del nuevo concepto Cuando aquí el crush Va a ir a las alturas Vean este lance Que es un suple Y se acabó Cuando el Pumac Y se acabó No, no tocó Las tres palmadas Dos puntos noventa Eh La verdad Alfonso De veras Créeme No te estoy engañando Y eso es válido Que el tirante Le hayan golpeado No, no, no Mira Bueno Ah caray La máscara Así está hecha a girones Pero no, no fue Rendición completa Te lo puedo asegurar Lo que pasa es que tú Ya vas a hacer Cuando vino todo esto Y es Teddy Guerrero Con reguileta y quebradora Pone hasta arriba De los asientos A los aficionados Personalidades Claro Beto Sosa Es aficionadaso Triple A Y que quisiera estar En el repechaje De tantos y tantos Cuadriláteros En la República Mexicana Aquí viene Nuevamente la coordinación De estos dos hombres Uno Aquí el espanto Salvando al Puma Jerry Estrada Está en definitiva La lucha bastante pareja Y para dónde ir Usted le va a los rudos No se sienta Que ya ganaron Le va a los técnicos Sígale temblando como gelatina Aquí espantan Al espanto No se salió con la suya Que viene el espanto Vamos a ver Porque amenaza a volar Vaya tope sensacional Y se pega terriblemente Con la barda Que está circundando El cuadrilátero El hijo del santo Salida de bandera Y vamos a ver Va hacia la tercera cuerda Todos los fotógrafos Alerta Este es un vuelo Espléndido Se quedó corto Pero como el Puma Andaba sacado de onda Se lo alcanzan a llevar Entre las escuelas Se quedó corto En el viaje El hijo del santo Pero sacó el resorteo Y el Puma Como que dijo Será o no será Y ahí está La situación Vamos a ver Un crush Que está Teniendo de manera Sensacional el espanto Eso está súper parejo Tiene el toque de espaldas Uno Dos Y se levanta Eddie Guerrero Eso está sensacional Alfonso Vaya Vaya Lente del santo Que enorme Respuesta De este Puma Jerry Estrada Es un figuro Nononon Como lo es este Beto Sosa El king del repechac Aquí va a las alturas Vean la manera De manejar Y la gente Ya está gritando Eddie 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 Va a las alturas Este que es El espanto Vamos al corner Suple La manera De como está Proyectando Va por el Eddie Guerrero No se quiere Lo va a llevar Y vaya Vaya Corner Suple Maravilloso Y sensacional Va a las alturas Este que es El canto Y proyecta Un mortal Hacia adelante El giro de la muerte Para ser Laura Carrana De esta manera De esta manera Está sometiendo La locura La locura Sensacional La gente Se pone de pie Todo mundo Están mirando La forma En como han sido Reducidos Tan menos Tan menos cero Este Puma Hancha Pero se queda corto Huelo espléndido Y si alcanza Hacer contacto Y se lleva Un buen golpe De parte del Puma Que se quedó Sorprendido Después Todo fue Sensacional Y caray Cuando ve uno Este tipo de lucha Tiene que decir Que esto es lo estelar Que el público No se equivoca Cuando asiste A los escenarios Y ve como Se prodigan Lo cierto es Que como vamos a ver En este Corner Suple Ya fue maravilloso Y vaya manera De caer Del espanto Rebotó Como guacal En camión De segunda Y de aquí Se lo iba a acercar Al santo Este tope Muy al asanto Aquí está el tope Y después La hurracarrana Sobre El Puma Jerry Estrada Y Eddie Aprovechó Las mil maravillas Que estaba Ya semi inconsciente El espanto Para que esto Fuera liquidado Que buena lucha Acabamos de presenciar En relevo sencillo Que raro verla Pero vaya Que lo disfrutamos Claro A través de Televisa Que le lleva A las estrellas De AAA Chao ¡Gracias!